Nuestras guitarristas más jóvenes, aunque tengo que deciros que esas dos guitarristas jovencitas en edad son las más expertas, porque las que aquí veis y los que aquí veis llevan dos meses de guitarra. Así que fijaros, encima estas temperaturas no son nada adecuadas para la afinación de las guitarras, calor, frío, frío, calor. Pero bueno, ya veréis, por lo menos garantizamos que vamos a cantar, ¿verdad? Aynara, Paola, Patricia, Blanca, que no os la presento porque ya creo que todos la conocéis, la del vampiro, la de los pinchazos de sangre, y Joel, y ahora suben Carmen y Saray. Y después vamos a cantar cuatro cancioncitas, no vamos a aburrir sino todo lo contrario, a pasar un buen ratito. Y después los veteranos, cantamos cuatro o cinco canciones, amenizamos un ratito y así lo pasamos. ¿Vale? En cuanto suban Saray y Carmen empezamos. Un aplauso para estos jóvenes artistas. Elías, dos meses, tocando la guitarra. A ver. ¿Qué suena? De las spas, el de los ojos negros, que la cantamos entre todos. ¿Vale? Seguro que la conocéis. Venga, va. Vamos. ¿Vale? De las spas, el de los ojos, todo el cuerpo me palpita. ¿Vale? De las spas, el de los ojos negros, que la cantamos entre todos. ¿Vale? Seguro que la cantamos entre todos. ¿Vale? Seguro que la cantamos entre todos. Yo quisiera ser la amada, que la caricia su cara, para decirle al oído, tengo un corazón que te ama. ¿Vale? Seguro que la cantamos entre todos. 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 Otro tema clásico de Richie y a Pobre, será porque te amo. Venga, vamos allá. En cuanto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canto tu ritmo y en pleno me escenero, es primavera. Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, qué nos importa. Será porque te amo, vuela, que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré al mundo loco de la taxicamón. Canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de ti. Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré al mundo loco de la taxicamón. Canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de ti. Vuelvo y no vuelvo, pienso y no estoy pensando, tan solo tanto. Será porque te amo, si estalla el mundo, nosotros nos marchamos. Si estalla el mundo, será porque te amo, si estoy contigo. Será porque te amo, si tengo miedo. Será porque te amo, si soy tu amigo. Será porque te amo, porque te amo. Será porque te amo. Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré al mundo loco de la taxicamón. Canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de ti. Vuelvo, que vuelvo por ti, será porque te amo. Vuelvo, que vuela y veré al mundo loco de la taxicamón. Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y crece. Será porque te amo. Bueno, y nada menos que nos atrevemos, nos atrevemos con un tema que sabemos que os gusta muchísimo. Nada menos que la sal de rociera. Así, con guitarra alta. Tenga. Y nada menos que la sal de maris. 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 Es imposible dividir así la vida de los dos. Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión, la soledad entre los dos. Este silencio en mi interior, esta inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor. Por eso espérame, ¿por qué? Esto no puede suceder. Es imposible separar así la historia de los dos, la soledad. Bueno, de pie, de pie, un aplauso fuerte. Que dos meses tan bien aprovechaos, ¿no? Que alumnos tan aplicados, ha sido a gusto. Bueno, no os vayáis muy lejos que al final cantamos la ranchera entre todos. Y ahora damos paso a ver todos aquellos artistas que están ahí atrás, citarra al hombro. Venga, que os estamos esperando. Venga, rapidito. Para el chucho, que debido al fallecimiento de Concha, no han podido venir. Y aquí también un recuerdo para todos los familiares. Ya conocéis a todos los que están aquí arriba, creo, ¿no? ¿Hay alguno? Aunque aquel parezca así desconocido, es Andrés, es Andrés. Está allí. Viene del sur, viene del sur. Con raíces andaluzas y el resto. Vamos a cantar primero con ritmo de bolero. La novia del pescador. La novia del pescador. Porque ha perdido una perla, llora una concha en el mar. Porque el sol no se ha asomado, está triste el pavo real. Porque pasaron los años, y la marca no vio. Está llorando en el puerto, la novia del pescador. Por todo lo que más quiera, dime que sí. Dime que sí, que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Mañana cuando te aleje yo, un viajera de mi ilusión. ¿Qué voy a hacer contigo si te llevas mi corazón? Si una concha está llorando, porque una perla perdió. Te harán mis ojos mañana, cuando me digas adiós. Por todo lo que más quieras, dime que sí. Dime que sí, que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. ¡Aplausos! 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 Andrés, Andrés, Andrés. ¿Qué no se te ve? Con recuerdos de México, Miguel Ángel, con verduras de México dos arbolitos. José Alfredo Jiménez A ver, dice que cada canción requiere una indumentaria Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen creelos Y desde mi casita los veo solitos Bajo el lámparo santo, la luz del cielo Nunca se han separado uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus lindas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tu sombra Voy a dejar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me manden una compañera Arbolito, arbolito, me siento solo Quiero que me acompañes hasta que muera ¡Aplausos! Ahora que nos ha pasado, nos ha dedicado al grupo de los patos de la venta El día Muchísimas gracias a vosotros por el esfuerzo y lo que hicisteis Que tiene muchísimo merito Ya veis que no es lo que cantamos Que no es que cantamos mucho o poco Sino lo bien que nos lo pasamos Cuando terminamos la jornada laboral Y nos juntamos ahí Y echamos unas cancioncitas todos con la guitarra Nos lo pasamos en grande, de verdad Venga, pues Orgullo Barrillero Esta tiene otro look Esta tiene otro look Venga Los gitanos Aunque las gafas son de hippie Hay gente que se pregunta ¿Por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña? ¿Por qué todos con sombrero? Pase pronto, se lo explico Pase pronto, caballero Menos de gente con arte Y con mucho sentimiento Somos distintos Somos distintos Todos cantamos Todos cantamos Somos amigos Somos amigos Somos humanos Somos humanos Tenemos un himno Tenemos un himno Que por bandera Que por bandera Si quieres oírlo Si quieres oírlo Pues no se mueva No se mueva No se mueva No se mueva Venimos todos a una Debajo de mi sombrero Mi alma blanca Blanca como la espuma Orgullo de Barrillero Coemios y soñadores No tenemos No tenemos No tenemos más fortuna Somos un barrio Que por bandera Somos 당신os No tenemos un himno Todos cantamos Somos amigos Somos amigos Somos humanos Somos humanos Tenemos un himno Tenemos un himno Tenemos un himno Todos a una, debajo de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como el fuma, orgullo de barriero, bohemios y soñadores. No tenemos más fortuna, que no es a la luna el sombrero de las naciones. Jesús Cámara. Iba a cantar una canción, pero bueno, la cambiamos y ya está. Dentro del repertorio, en el cancionero hay doscientas y pico canciones, o sea que, pues una, que no se entretenga. ¡Ella, otro ranchero! ¡Venga! ¡Venga, otro ranchero! ¡Venga, otro ranchero! ¡Venga, otro ranchero! Lo que reiniciendo se abrieron fue para decirte, ya no te quiero. Pero no sentí que mi vida se peguía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos payachis y aquel tequila se hicieron violar. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos payachis y aquel tequila se hicieron violar. Me cansé de robarle, con el llanto en los ojos al de mi boca, rindejo ella. No podía despreciarme, era el único lindis de un boerio por una reina. Nos marearon y nos callaron, de mi mano y sin fuerza, cayó mi copa sin darse cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Y terminamos con otra movidita. Nada menos que estopa, estopa. Tu calor. Tu calor. El chocolatito, el calor que nos ha dado... Cuando se fijan los artistas que están aquí en valor, que es verdad. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Estamos, va. ... ... Fué a la orilla del río, y nunca estabas muy sola. Y mientras habías dormido, y que me decían a la mamona. Y el alto de tu pecho, tu pecho hecho es la gloria. Yo me pido a ti derecho y así estás en mi memoria. Te metiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo, vuelan a la patacoja, y vas abriendo las alas, y vas cerrando la boca, con las flores arropadas y el calor, oh, 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 rompete a ropa. Tu perfume es el venero, que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta hasta la del entendimiento, porque la ropa que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido, en una rama madura y una roca, soñando que no te has ido, soñando que aún me tocas. Y el sol se va sonrojando, porque la noche ya va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño. Las hojas ya se han cansado, de aguantar tanto el invierno, y yo sigo aquí a tu lado, hasta que me lleve el viento. El viento se pone en el cielo, que viene con lube negra, será porque tiene cerro, de que esta noche negra, que oscuro que se está haciendo, echarle leña a la hoguera, la hoguera del sentimiento, que arde siendo ya tu vela. Tu perfume es el veneno, que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta hasta la del entendimiento, porque la ropa que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido, en una rama madura y una roca, soñando que no te has ido, soñando que aún me tocas. Tu perfume es el veneno, que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta hasta la del entendimiento, porque la ropa que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido, en una rama madura y una roca, soñando que no te has ido, soñando que aún me tocas. Arriba, arriba, de pie, que os aplaudan bien. Y la última, todos juntos, que vamos a cantar entre todos, caballo, prieto, azabache, como lo sabemos todos. Venga, a ver, las chicas. Joel, adelante. Hay que ponerse sombrero. 25. Para aquí. Por separado. Venga, estamos para cantarla entre todos. Vamos allá. Venga, vamos allá. Tumbrada, una avanzada, me sorprendió, y al de ser desarmado, fui sentenciado al marido. Cuando estaba en la villa, le dijo villa, pasó asistente. Yo mi hermano de ese caballo, por el hundrado y obediente, sabía que no de escaparme, solo pensaba en la salvación. Y tú, mi fiel guazabache, también pensaba igual que yo. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo, a justiciarte. Yo quiero ser musilado, en mi caballo, riendo a caballo. Y cuando en ti me montaron, y prepararon, la ejecución. Mi golemán, no esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mausen, moriste a trabache, sabado y vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. Con tres balazos de Mausen, moriste a trabache, no se me olvida. Con tres balazos de Mausen, moriste a trabache, no se me olvida. Bueno, vamos a echar el golpe traidor, que juega el Madrid para los madridistas, hay que volver, que va a ganar igual. Bueno, pues el título de hoy, el golpe traidor, que no nos lo ve. Queremos una faena. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Tu falso amor me dejó, herido del corazón. Con tus sabientes caricias y tus besos flujos me hiciste soñar y me dejaste recuerdos que nunca en la vida no se ve olvidar. Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón. Dulces promesas de amor me llenaron la ilusión. Cuando más seguro estaba, te viste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, te viste conmigo. Tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Un asiento que me quitó en el corazón. Un asiento que me dejó. Un asiento que acabo en el día poniendo tu mano en el corazón. Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión. Cuando más seguro estaba, te diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Gracias a todos. Bueno, mañana sabéis que a las cinco y media tenemos el taller de cocina con José Mari Cambra. Después del chocolate vendrá el consejero de agricultura, Javier Esparza, y a continuación actuará la coral de Calvita. ¿Vale? Pues hasta mañana. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado. Hoy día martes. Y la sesión ha quedado muy completa, muy bonita, con diversas actuaciones y con las charlas que hemos tenido. Ha habido abundante público. Esto cada vez se llena más cuando están viendo ahora la salida, lo cual indica que el éxito está siendo cada vez más relevante. Y nos alegramos porque este es el objetivo de estas reuniones, de esta Semana Cultural. Pues culturalizarnos un poquito más cada día para estar más chicos. Entonces, gracias por su atención y esperamos verlos aquí mañana con cada gusto.